Tal vez en mi tierra no se den las cosas como yo quisiera Por eso mi hermano norteamericano crucé la frontera Salí de mi patria dejándolo todo porque fue preciso Pero habrás notado nada me he robado de tu paraíso Al contrario vivo para la grandeza de ese pueblo hermano En tu dura lucha contra el terrorismo vamos de la mano Ami bela